Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembro de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos impulsa, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Buenos días, queridos peregrinos, queridos hermanos todos. Vamos a rezar en esta Eucaristía por las intenciones, por la salud y por los difuntos que ustedes nos dejaron en nuestro contestador automático, en Facebook, en las redes sociales y en la misma radio París Trabajo. Hoy vamos a rezar la memoria de San Carlos Luanga y compañeros, 21 compañeros mártires que entre el año 1885 y 1887, muchos cristianos por hablar de Cristo, fueron martirizados, algunos decapitados, otros fueron quemados. Por eso vamos a rezar hoy entonces y a pedirle al Señor por todas nuestras intenciones y para que podamos también de alguna manera llevar esta buena noticia como lo hizo San Carlos Luanga y sus compañeros a nuestros hermanos que todavía no conocen por ahí el amor de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro que hiciste de la sangre de tus mártires, semilla de nuevos cristianos, consejanos bondadosamente que el campo de tu iglesia regado por la sangre de San Carlos Luanga y sus compañeros te brinde siempre una generosa cosecha. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Por eso te recomiendo que revives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia, esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible, mediante la buena noticia, de la cual he sido constituido heraldo, apóstol y maestro. Por eso soporto esta prueba, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy convencido de que Él es capaz de conservar hasta aquel día el bien que me ha encomendado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Levanto mis ojos hacia Ti, Señor. Levanto mis ojos hacia Ti, Señor. Levanto mis ojos hacia Ti, que habitas en el cielo, como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor. Levanto mis ojos hacia Ti, Señor. Como los ojos de la servidora están en las manos de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Levanto mis ojos hacia Ti, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a Ti, Señor. Se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente. Si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron por mujer? Jesús les dijo, ¿No será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿No han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios les dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Un grupo religioso de la época de Jesús se acerca a hacerle una pregunta, ponerle un caso, y Jesús responde de una manera, a mi criterio, capital, porque va al fundamento de nuestra fe cristiana. Un cardenal que se llama Walter Kasper, escribió un libro muy famoso que se llama El Dios de Jesucristo. Hay que preguntarse alguna vez también, nosotros de la fe tenemos que preguntarnos, ¿Cuál era el Dios de Jesús? ¿En qué Dios creía Jesús? ¿Cuál es el rostro del Padre que Jesús nos vino a revelar? Y eso nos lo da el Espíritu Santo, por gracia, el poder comprender desde el corazón, el encuentro íntimo con su persona, día a día en amistad, cuál es la verdadera imagen de Dios. ¿Te preguntaste alguna vez, cuál es la imagen de Dios que tenés? Si la imagen de Dios que tenés, que te fuiste formando a lo largo de los años, no te está condicionando o limitando. Porque la imagen de Dios que tengamos, es la que transmitimos y testimoniamos a los demás, y es la que también nos ata, dirían por decirlo así, entre comillas, y toma consecuencias a todo nuestro apostolado, a nuestra misión, a la espiritualidad que tengamos, también a aquellos que estudian a la teología, que hagan del conocimiento de Dios a través de las Escrituras. La imagen de Dios puede condicionar mucho y limitarnos en el conocimiento de Dios, no solamente intelectual, sino experiencial, del corazón de su persona. Quizás si uno se la pasa todo el día criticando, estando, digamos, de una manera negativa, chismoseando, siempre tratando de transmitir angustia, tristeza, un poco como si fuera de veneno a los demás, quizás porque no tengamos una imagen de Dios que esté viva en nosotros, una imagen quizás errónea del Dios de Jesucristo, que es lo que plantea Jesús a este grupo religioso de los aduceos, que negaban la resurrección. Y en cambio, si uno se propone estar siempre con fervor apostólico, con alegría, con generosidad, con ofrenda, más allá de las dificultades diarias, con paciencia, quizás sea así una imagen de Dios que estemos fomentando, testimoniando a los demás, irradiando a través de nuestra persona, que tenga más que ver con el Dios de Jesús. Un sacerdote de Buenos Aires, fallecido ya hace varios años, fue maestro, no mío, sino de otras generaciones, en la facultad de teología, decía, acerca de la teología que él había escrito y desarrollado, que para hablar del pueblo de Dios había que primero concentrarnos en qué imagen de Dios tenemos, cuál es el Dios que hace caminar a ese pueblo peregrino que somos nosotros, bautizados. Y él decía que, cuidado, había que tener mucho cuidado cuando uno testimoniaba, predicaba, no solamente el sacerdote, sino todos en la misión, día a día con nuestra propia vida, la imagen de Dios que tenemos. Porque decía él, cuidado con ir a hablar a una persona del amor de Dios Padre, sin antes conocer. Él siempre pregonaba y buscaba, se esforzaba porque uno comprendiera la cultura de la persona, la cultura del lugar donde uno iba a plantar la semilla del Evangelio, a testimoniar el Evangelio de la persona de Jesús. Y por eso decía él que antes de hablar del amor del Padre Dios, decía que hay que preguntarse cuál es la imagen de Padre que tiene esa persona. Porque si esa persona sufrió abusos, sufrió violencia verbal y física, sufrió abandono de parte del Padre biológico, difícilmente yo puedo hablarle tan fácilmente a una persona del amor de Dios Padre. Hay que purificar primero la imagen del Padre, y luego decir que el mejor Padre del mundo, el más cariñoso, atento, compasivo con nosotros, bueno, superlativamente se distancia de una manera sobrenatural y de infinita, igualmente al amor de Dios Padre. En cualquier evangelización siempre hay que tener siempre presente a mi interlocutor, al otro. Primero, ¿qué imagen de Dios tiene? ¿Y cuál es la imagen del Padre que tiene? Por eso el cardenal Walter Caspers se preguntaba al comienzo de ese libro, perdón, de teología, ¿cuál es el Dios de Jesucristo? ¿Quién es la persona del Padre que Jesús me viene a revelar? Qué importante es que purifiquemos todos nuestra imagen de Dios día a día. Y como dice San Pablo, a veces esta lectura de la Carta a Timoteo se entiende solamente la imposición de las manos como si fuera del orden sagrado, del diaconado, el presbiterado, el episcopado, y no es así. Todos recibimos la imposición de las manos. ¿En qué sacramento? A ver, acá como no hay que ir allá, en el bautismo. Muy bien, perdón, ¿tú estás ahí? El bautismo. En el bautismo todos recibimos la imposición de las manos. Es lo primero que hace el ministro al hacer el bautismo. La asignación en la frente y la imposición de las manos. Todos revivemos el don de Dios que recibimos cuando nos impusieron las manos. Qué lindo es volver a la fuente de nuestra vida espiritual, al bautismo, a la vida cristiana, al inicio de nuestra fe, y poder purificar desde allí cuál es la imagen de Dios que tengo. Que el Espíritu nos tome con su impulso y nos permita purificar la imagen de Dios que tenemos. No con nuestra propia historia, no con la imagen que nos hemos recreado, un maquillaje, un cotillón que hemos hecho de Dios, sino con el verdadero Dios de Jesucristo, aunque nos duela y nos interpele el Evangelio. Dejémonos, como Pablo le recomienda a Timoteo, purificar, revivar el don de Dios con alegría, con impulso, con audacia apostólica, con mucho fervor y entusiasmo, el don que recibimos en el bautismo al imponernos las manos. También nosotros para hacer fortaleza en medio de las pruebas, como le escribe Pablo a Timoteo. Y hoy celebramos a 22 hermanos nuestros, 22 hermanos San Carlos Luanga y 21 más compañeros mártires. Ellos vivieron en Uganda a finales del siglo XIX. Ahí el padre Eduardo recién nos decía entre 1885 y 1887. Allí fueron martirizados. Fueron degollados algunos, les cortaron la cabeza y a otros los quemaron vivos. Carlos sufrió esa suerte, fue quemado vivo. 22 hermanos nuestros en la fe fueron quemados vivos por la envidia y el dejarse seducir por las patrañas que otros le comentaban al rey de Uganda. Porque Carlos era parte de la corte del rey de Uganda. Pero Carlos era un joven de 20 años que estaba muy fervoroso, entusiasta con la fe cristiana que había recibido. Entonces evangelizaba a otros compañeros suyos, había otros jóvenes. Y entre esos jóvenes, bueno, como tenían el impulso de la fe cristiana, hicieron que otros le comentaran al rey de Uganda, lo pusieron envidioso, ¿no? Otros envidiosos de estos jóvenes hicieron que el rey tomara represalias diciéndole que estaba amenazado su poder por estos jóvenes cristianos. Entonces el rey dijo, bueno, esto los mato a todos. Pero lo último que hizo fue que los satisfagan, digamos, con un placer sexual. Era un pederasta. Y al negarse ellos a eso, el rey directamente los mandó a quemar vivos. Todos tenían entre más o menos 16 y 24 años. Menos uno, llamado Quisito, que tenía 13 años. No, es preadolescente, diríamos hoy. 13 años, por lo mismo. Por negarse a cumplir los deseos del rey y adorar al Jesús, al Dios de Jesucristo. Que estos hermanos, que nos recuerdan las actas de los martes de los primeros siglos, nos hagan a todos revivar el don de la fe. Era esta semana que celebramos la semana de unidad, de oración por la unidad de los cristianos. Que todos seamos uno para que el mundo crea. Que los cristianos seamos uno. Formemos comunión de una sola familia, única familia frente al altar. Y que un día podamos celebrar juntos la Eucaristía, todos como hermanos cristianos, la misma Eucaristía, para que el mundo crea, para ser también testimonio. Como dice Papa Francisco, más que un conocimiento, llegar a un acuerdo teológico, o un conocimiento, una declaración, un acta, lo más importante para el ecumenismo es el testimonio y la misión que tenemos los hermanos cristianos en el mundo. Sé como el grano de trigo que cae, en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia, que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenida en un madero. Sé como el grano de trigo que cae, en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Recemos hermanos para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al presentar nuestros dones, Señor, te pedimos que así, como diste a tus mártires la gracia de morir antes de pecar, nos concedas también a nosotros servirte en tu altar con total entrega. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Eres justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del mártir, San Carlos Luang y compañeros, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Aquí está Jesús en medio nuestro, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Presentamos en la intimidad del corazón a todos nuestros familiares, amigos y seres queridos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Señora de la Unidad, su Esposo San José, los Apóstoles, San Carlos Luanda y compañeros mártires, San Cayetano, la Bata Mamantula y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. ¡Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo! ¡Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo! ¡Danos paz, danos paz, danos paz a nosotros! Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Nos unimos ahora, queridos hermanos, a la comunión espiritual con la oración de San Alfonso María de Ligorio. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, vení al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor es mi fortaleza y en Él me alegraré. Solo sus ojos miraré, solo sus ojos miraré. En Él confío no he de temer, en Él confío no he de temer. El Señor es mi fortaleza y en Él me alegraré. Solo sus ojos miraré, en Él confío no he de temer, en Él confío no he de temer. Oremos. Te pedimos, Padre, que estos divinos sacramentos, recibidos en la conmemoración de tus santos mártires, como a ellos le dieron el valor para superar los tormentos, a nosotros nos concedan, en medio de las adversidades, la perseverancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagremos nuestra vida al amor materno de María, diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros, San Cayetano, ruega por nosotros, que el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza, vayamos en paz. Vemos gracias a Dios. Que tengan una linda jornada. Gracias a ti, Bernardo. Responderé con generosidad todo a Jesús, mi Señor, aunque es poco, Él lo multiplicará. María, Madre de Dios, repartes y alimentas, ayúdame a compartir la esperanza, la paz, el perdón, la amistad. Enséñame a amar su voluntad, enséñame a amar, a responder con generosidad, a darle todo a Jesús, mi Señor, aunque es poco, Él lo multiplicará.